... Muy buenas noches, edición especial de Telefe Noticias. Imágenes que muy difícil se han de borrar de la retina de cada uno de nosotros que a su manera, a nuestra manera, hemos vivido esta instancia dramática en la historia del mundo. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes para todos. Y efectivamente es muy difícil compactar en imágenes lo que ha sido, sin lugar a dudas, el día más negro en la historia de los Estados Unidos. Lo hemos intentado hacer con las imágenes con las que abrimos esta edición especial de Telefe Noticias. Imágenes que no dejan de sorprendernos, pero hay una particularmente, quizás una de las más elocuentes y sorpresivas, es esta. El hombre permanece absolutamente desconcertado, con la mirada perdida. Habían pasado 18 minutos del impacto de la primera aeronave sobre una de las Torres Gemelas. A las 8.45 horas de Manhattan, cuando el reloj marcaba exactamente una hora más en nuestro país. Pero esta persona jamás hubiese imaginado ser protagonista de una imagen histórica. La desaparición de las Torres Gemelas, uno de los íconos, de los emblemas de la ciudad de Nueva York.